Amigos de la Casa del Boxo, bienvenidos a las instalaciones de TV Azteca en este maravilloso centro de noticias donde se reciben todas las señales que caen del mundo relacionadas justamente con deporte, con boxeo, con fútbol a cargo del señor Cristóbal Macotela. Un lugar maravilloso, la verdad, que parece también un poquito un congelador industrial. Sí, si en Saturno se jugara fútbol americano, fútbol, soccer, el señor Macotela que está de este lado tendría sin lugar a dudas la señal para que podamos utilizarla. Así es, y una señal importantísima fue la que generamos este fin de semana desde la Gran Arena, Ciudad de México, en la capital del país. Una sorpresa, mi querido Abraham, porque este muchacho, al que apodan el Llobiznas Delgado, dio una gran demostración de boxeo contra un gran prospecto como César Juárez, al que vimos completamente cambiado. Esperábamos, amigos de la Casa del Boxeo, que diera un gran combate, que noquearan el primer episodio. Pero resulta que se fue a la larga la pelea, y no solamente eso, además la perdió, increíblemente la perdió. La pelea estaba armada para que César Juárez, armada, que no arreglada, armada para que César Juárez se luciera, brillara, fuera su noche, lo siguiéramos vendiendo, ¿no?, como el gran prospecto que podía llegar a ser después de que le hizo una pelea memorable a Nonito Donaire, nominada incluso a pelea del año en el 2015, y nos lo cambiaron, Aquiles. Este no era. Este no era César Juárez, no era el César Juárez al que estamos acostumbrados a ver. Además va a ser papá prácticamente en dos semanas. Qué lamentable demostración, quizá le faltó preparación física, lo ignoro. Tuvimos la posibilidad de verlo dos días antes del combate, en una demostración que tuvimos para medios de comunicación, y junto a nuestros compañeros de distintos periódicos, diarios, televisoras y demás, dio una gran demostración de velocidad, se subió al ring, tiró algunos golpes. La verdad es que lo hizo muy bien. Yo pensé realmente que el Llobiznas no tendría futuro, más allá de dos episodios a lo mucho, Abraham. Y ven nada más la demostración que dio de boxeo. Jugó prácticamente con César Juárez, que no encontraba la manera de conectar por lo menos un buen golpe. El asunto es que quizá nos enfocamos demasiado en ver en lo que podía ser César Juárez, y no vimos al Llobiznas, ¿no? Yo hasta la fecha sigo sin conocer quién es, dónde entrena, pero la verdad es que es un hombre que le hizo una gran pelea a César Juárez. Lo sacaba de distancia, lo boxeaba, por momentos llegó a lastimarlo, lo abrazaba, y lo dejó sin recursos en el ring. Completamente sin recursos. Creo que este Llobiznas, delgado, es uno de esos jóvenes a los que de alguna manera tendremos que comenzar a seguir, porque pensábamos seguir a César Juárez, no lo vamos a dejar de hacer. Sigue siendo o teniendo la posibilidad de ser un gran prospecto en la casa del boxeo. Pudo haberlo subestimado, sea como sea, César Juárez obtiene una muy mala noche en una arena espectacular, Abraham Rodríguez. Ve nada más la cantidad de luces que instalaron nuestros compañeros de Boxa Azteca, Oscar López, Israel Servín, la jefa Jessica, la jefa Fabiola, Rodrigo Márquez, Eduardo Ramírez, Caneca Andrade, un gran equipo, pequeño equipo, pero la verdad bastante nutrido de pasión por el boxeo. Hicieron un gran trabajo esta noche en la Arena Ciudad de México y el resultado está ahí. Una arena prácticamente abarrotada, Abraham, llena de gente y de personalidades, porque también montaron una alfombra roja maravillosa conducida por Linet Puente, que venía prácticamente aterrizando de los premios Oscar y realizó un trabajo excepcional de la mano del equipo de Boxa Azteca. Sí, la verdad es que en cuanto al equipo de producción que mencionaste, es un equipo que lo quisiera tener la NASA. Son capaces de convertir cualquier escenario en un lugar espectacular como la Arena Ciudad de México. Y sí, como lo mencionas, de alfombra roja a alfombra roja, Linet Puente llega y pone orden en la nuestra y el Boxa Azteca Team llegó, pero como los grandes. Como los grandes. Ahí está, amigos de la Casa del Boxeo, parte de lo que sucedió en esta alfombra roja conducida por Linet Puente. Viene nada más y nada menos que Nadia Ivonne López Ayuso, de la Academia. ¿Cómo estás? Bien, querida Nadia, qué gusto verte como siempre. Igualmente, siempre es un gusto, una emoción y bueno, digamos que ahora yo traigo la emoción al mil por lo que va a suceder en esta noche. Esta noche es muy importante para el boxeo, pero también para Nadia porque vas a interpretar el himno, querida. Voy a interpretar el himno más bonito de todo el mundo, el himno nacional mexicano y es un honor y una responsabilidad, pero también, bueno, interpretarlo para todos los mexicanos y para esta pelea tan importante, pues para mí me tiene, me tiene súper emocionada. Y déjame decirte que Regina Murguía está, bueno, en todos lados porque está a punto de presentarse en el Auditorio Nacional con las jeans. ¿Cómo están? Qué guapos, qué barba. Qué gusto verlos aquí en la Casa del Boxeo, la arena Ciudad de México y en una pelea tan importante. Ya sé, emocionadísima. A mí me encanta el box y yo tuve la oportunidad de ver a Margarito en Dallas cuando peleó con Paquiao, entonces estoy bastante emocionada de ver esta nueva pelea. Y además en un momento bien importante, como bien lo dices, en donde se lastima el ojo, una pelea muy controvertida. Muy fuerte, oye, casi me lo matan. Estaba yo muy preocupada, pero espero que el día de hoy le vaya mejor. ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que va a ganar Margarito, esperemos que Margarito. Margarito, ya veo, como que veo tendencia de Margarito, no sé por qué. Pues porque nos los golpearon mucho la vez pasada. Bueno, no sé, yo le tengo cariño, espero que hoy le vaya muy bien, la verdad. Y Regina, en un momento importante de tu carrera, regresando ya con jeans, con todo, y además vendido Auditorio Nacional casi todo. El Metropolitano, alguna cosa tremenda. Ya sé, ya sé, ya sé, con mil cosas encima, gracias a Dios, estamos emocionadísimas con el Auditorio. Nos vamos a Guadalajara a hacer un preestreno del Auditorio, el 11 de marzo, y luego estamos ya estrenando, o bueno, festejando nuestros 20 años, el 31 de marzo. Así que están invitadísimos, tú también. Ahí vamos a estar, querida Regina. Ay, Dios mío. Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Oye, que además es guapísimo, ¿eh? Hoy es el Vox, hoy es el Vox. Hoy voy a no acompañarla. Muy, muy, más casual, más casual. Casual, sí, claro, Vox. Esto es Vox. Esto es Vox y es sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, fásen, que disfruten el show. Ahí están Regina Murguía y Ramiro Tomás. Ay, oigan, este público, muchachos, están puros hombres, prácticamente, puros hombres. Mírenlos. Bueno, oigan, ¿qué les parece? Ahí está. Regreso con ustedes. Aquí seguimos el alfombra roja de la Casa del Boxeo. Oye, una pelea muy importante. ¿Por quién vas? Pues voy por Margarito, pero, bueno, nos venimos a apoyar a Dani Evangelista y al zurdito. Al zurdito y no josa, que son parte de los chicos que estamos apoyando con la fundación No Tires la Toalla, que tenemos la fundación que está apoyando a chicos con talento y para el deporte. Y, bueno, pues, de alguna manera también en otro tipo de cosas, sobre el bullying en las escuelas y como muchas cosas. Y, bueno, pues, muy contentos de que le den este espacio a nuestros peleadores y, bueno, venimos a apoyarlos. Y, bueno, ¿y qué mejor? ¿Qué pasa? Que desfile por esta alfombra roja un excampeón del boxeo, Francisco Chihuahua. Rodríguez, ¿cómo estás? Pues muy contento, ¿no?, de estar aquí en la Ciudad de México y, pues, venir a ver esta pelea. Bien emocionado de estar aquí presente en esta gran pelea. Demuéstranos un poquito tus conocimientos. ¿Qué nos puedes decir de Margarito y del Maromerito? Pues es una, va a ser una gran pelea, ¿no? Yo voy con Maromerito porque es mi amigo. Ah, eso es todo. Y va a ganar, estoy seguro, pero no cae duda que va a ser una gran pelea porque los dos son unos excelentes boxeadores. Bueno, y además una pelea muy controvertida y sobre todo de este gran regreso que va a tener Margarito. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Crees que se reivindique o crees que salga peor la cosa? No, pues todo puede pasar, ¿no? No, somos mexicanos y los mexicanos somos guerreros y Margarito es un guerrero. Qué guapas las compañeras de Azteca Novelas. Qué maravilla la entrada del Box Azteca Team. La gente enloquece con el zar del boxeo, con Lama, Lama, Lamita, con Rodolfo, con Julio César Chávez, con todos. Sí, la verdad es que se agradece, ¿no? Este programa finalmente lo hacemos para ustedes. Así es, amigos de la casa, el boxeo ha llegado el momento de hacer una muy breve pausa. Ahora regresamos para analizar el combate estelar de esa noche, la del sábado anterior, entre Antonio, Toni y Margarito decían que si el ojo, que si no estaba preparado. Bueno, pues dio la sorpresa en contra de Jorge Maromero Páez. Ya regresamos a hablar de ese combate y de mucho más aquí en la Casa del Boxeo.